Buenos días, soy Marina y hoy hablamos con Pedro Gajo, estudiante de fisioterapia. Pero, ¿cómo son las clases y las prácticas de fisioterapia? ¿En qué hospitales se hacen? Hola Marina, pues mira, en primero de carrera, pues hacemos las clases teóricas y prácticas en el campus de la UAB, que empezamos la parte técnica siempre de entre las 9 de la mañana y acabamos a lo mejor a las 12 o a la 1, y la parte práctica suele ser por la tarde, a lo mejor acabamos a las 5 o a las 6 o a las 7, depende del día. Luego, en segundo año y hasta cuarto de carrera, hacemos la febrilla práctica en el campus del Mar, y tanto prioridad como práctica se hace por la tarde. Empezamos siempre a las 3, a lo mejor acabamos a las 7 o a las 8. Y bueno, también hacemos prácticas en centros de prácticas, donde estamos con tutor durante un mes entero, y son por la mañana las prácticas. Empezamos a lo mejor a las 8 o a las 9 y acabamos a la 1 o a las 2, depende de tu centro. Y estamos en un mes entero donde estás con tu tutor, y tienes un poco de experiencia en el ámbito de la fisio, y también tienes un poco cómo tratar a los pacientes y cómo abordarlos, que es muy importante de cara al futuro. Y hospitales, tenemos un montón. Yo, por ejemplo, he podido ir al Hospital de la Esperanza, del Taulí, y al Maestría Sinturón, Canruti, Vallebrón, y también puedes ir, por ejemplo, a Vallebrón, San Pau, o al mismo mar, donde estamos aquí en la teoría. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por contestar. A ti. Gracias.